BESALE Chile S.A. necesita un ejecutivo de puesta en marcha que será responsable de acompañar al cliente en sus requerimientos. En Colina, Transporte Selemora requiere un mecánico con conocimientos en electricidad, sistema de aire, entre otras funciones. Grupo Alto quiere integrar a un tesorero para finanzas. Sus funciones serán los pagos y facturaciones en la empresa. Atentos, Temuco. Un analista de recursos humanos necesita la empresa Praxis Personas. En este trabajo, sus funciones serán el ingreso, gestión y entrega de información a los trabajadores. Una vacante para asistente e-commerce en Blue Star Group. Gestionar el embalaje y la entrega de productos serán algunas de sus funciones. Tierra Amarilla. La empresa Punta del Cobre está en búsqueda de un operador de maquinaria pesada. Debes contar con más de tres años de experiencia y licencia en clase A4, B y D. ¿Te interesan estas ofertas? Ingresa ahora a aquíaipega.cl.